Y una mujer acusada de conducta sexual inapropiada contra dos menores de edad se presentó ante la corte de San Luis, Arizona esta mañana. Laura Mesa nos tiene los detalles de este caso. Una instructora de equitación fue acusada formalmente con dos cargos en su contra por conducta sexual indecente en público y otros tres más por actos sexuales contra dos varones menores de edad. A continuación le tengo la historia completa. Se trata de Michaela Jablonski de 25 años de edad quien fue arrestada por elementos de la oficina del Alguacil del condado de Yuma tras los delitos antes mencionados en diferentes ocasiones, uno ocurrido en febrero del presente año y el segundo el pasado 19 de julio. Se trata de dos casos separados, tres cargos de conducta sexual y dos delitos menores de la misma índole. El juez ya fijó una fianza de 25 mil dólares para la acusada y durante la audiencia estuvieron presentes los padres de la acusada y una de las víctimas acompañado de su madre, quien externó algunas palabras desde el estrado. Creo que lo único que puedo decir es que mi hijo y Michaela eran amigos y hasta donde yo sabía eso era lo único. Los padres de la acusada mencionaron fuera de cámara que ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El caso continúa bajo investigación y sus siguientes citas en la corte de la acusada para ambos casos será para el 29 de julio y el 15 de septiembre, por lo que seguiremos dando seguimiento a este caso. Transmitiendo desde el estudio para Telemundo Tres Noticias, Laura Mesa.